Se dispara la actividad ciclónica en el Océano Pacífico, se forma Fabio. Crece la actividad ciclónica en el Océano Pacífico, pues durante las últimas horas se formó la tormenta tropical Fabio. La tercera tormenta de la temporada se ubicó durante las primeras horas de hoy al sur suroeste de las costas de Colima y Jalisco. De acuerdo del reporte emitido a las 9 horas de hoy por el Servicio Meteorológico Nacional, el centro del meteoro se ubicó a 535 kilómetros al suroeste de Punta Santelmo, Michoacán y a 540 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo, Colima. Su desplazamiento actual es hacia el noroeste a razón de 19 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85. La circulación del sistema ocasionará durante las próximas horas lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como vientos con rachas de entre 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura, así como la posible formación de trombas marinas en costas de los estados mencionados. Se recomienda extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por el efecto de lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Gracias. 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 Gracias.